¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Acaban de escuchar el programa de radio Fisios por el Mundo que realizan estudiantes del grado en Fisioterapia de esta universidad. En los próximos minutos les vamos a informar de asuntos de actualidad relacionados con el campus de San Juan de Alacán de la UMH, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Adrián Estevez, Borja Cabrera y Albert Rivera en los controles técnicos y el mío propio. Bienvenidos en cualquier caso a esta edición especial de Informativos UMH que hoy realizamos desde el campus de San Juan de Alacán de la Universidad Miguel Hernández, concretamente desde el edificio Marí Curí. Cada 15 días, como saben, parte de la programación de radio UMH se emite desde este campus en el que se imparten los grados de Podología, Farmacia, Terapia Ocupacional, Medicina y Fisioterapia. Hoy es viernes, 11 de diciembre de 2015 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Iniciamos este tiempo de entrevistas contándoles que un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández está recogiendo muestras que describan los microorganismos y virus más representativos de cada profundidad del Mediterráneo. Hoy hablamos con Francisco Rodríguez Valera, catedrático del Área de Microbiología de la UMH y uno de estos investigadores que están trabajando en este proyecto. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta casi obligada. ¿Para qué va a servir esta investigación? Cuéntenos. Sí, pues esto es un trabajo de investigación básica, cuyo objetivo es conocer los microbios que hay en el océano, lo cual ya de por sí puede sonar como una cosa sorprendente, porque uno piensa en el mar, es un agua transparente y uno no se imagina que hay microbios. Entonces, la primera sorpresa que uno se lleva cuando empieza a aprender cosas en ese campo es que en realidad el océano, que es, no nos olvidemos, es las tres cuartas partes del planeta, la superficie del planeta, pues está compuesto de microbios. Es decir, casi toda la biomasa que hay, casi todos los seres vivos, si pesáramos todos los seres vivos que hay en el mar, todos los que vemos a simple vista, los peces, incluso el fitoplancton y el zooplancton ese que vemos a veces en los documentales, pues no pasaría del 1% del total. La mayoría de lo que hay de la masa viviente que hay en el océano son microbios que no vemos a simple vista. Son básicamente bacterias y virus, que hay unos 100.000 por cada 1.000 litros, que se dice pronto, es mucho, porque además el océano tiene un volumen enorme, hay que pensar que la profundidad media son 4.000 metros, o sea que estamos hablando de los seres vivos más abundantes del planeta, que tienen una gran importancia y nosotros lo que queremos es, para empezar, saber cómo son, qué son, les ponemos nombres a estos microbios, les asignamos una especie, un nombre de clasificación y luego pues lo que hacen allí, cómo funcionan, si son fotosintéticos, si utilizan la materia orgánica, porque el ecosistema marino, que ya digo, es el más importante, pues hace todas esas funciones, es decir, hay un término que se acuñó en los años 90 para describir el océano, que es el bosque invisible, porque la mitad del oxígeno que se libera en el planeta se libera en los océanos, es decir, siempre piensa uno en la fotosíntesis, los árboles, las plantas, la selva tropical, pero en el océano se produce la mitad del oxígeno, la mitad de la fotosíntesis que tiene lugar en el planeta, es decir, que lo que hacen es muy importante. ¿Para qué es relevante esto? Pues es relevante a muchos niveles, desde el punto de vista, digamos, más inmediato, pues por ejemplo, para entender, ahora estamos con las noticias de la cumbre del clima, pero claro, es que el CO2, una parte enorme del CO2 va al océano, entonces, el destino de ese CO2 que ingresa en los ecosistemas acuáticos marinos, pues depende mucho de los microbios que hay allí y cómo lo procesen. Entonces, esto es importante desde el punto de vista, digamos, de la ecología global. Luego hay un apartado, digamos, que es la diversidad biológica. La diversidad biológica es muy importante para la biotecnología, porque la biotecnología utiliza herramientas que están en los seres vivos. Entonces, la diversidad biológica que hay en el océano es inmensa y, por tanto, tener acceso a esa diversidad, pues es siempre el ejemplo tradicional, es que muchas medicinas actuales provienen de plantas que se descubrieron en el bosque tropical, ¿no? Pero el océano, que es un gigantesco bosque tropical con una diversidad genética enorme, está apenas empezando a ser explotado, ¿no? Pues también en este sentido se pueden encontrar aplicaciones. Y, bueno, la investigación la están realizando de manera conjunta entre ustedes, los investigadores del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH, y el Ministerio de Economía y Competitividad. Pero, ¿cómo están llevando a cabo esta investigación? O sea, nosotros tenemos un proyecto del Ministerio de Economía, efectivamente, que es el proyecto Medimax, que tiene como objetivo el estudio de los microbios del Mediterráneo. Luego tenemos otros proyectos de otras fuentes de financiación, de la Unión Europea o de la Generalitat, que están a veces superpuestos en parte y a veces no. Entonces, con esa financiación, pues tenemos que, en fin, ocuparnos de todos los aspectos del trabajo, desde reclutar gente que nos haga el trabajo, que es fundamental. Es decir, que esto necesita... Muchas veces nos olvidamos que la investigación, la principal herramienta que utiliza es el cerebro humano. Es decir, ¿cómo se realiza la investigación? Con cerebros humanos. Pues eso es lo primero que necesita, que normalmente llevan una persona debajo, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto que podamos hacer investigación con ordenadores. A lo mejor dentro de 20 o 30 años se hará. Pero ahora necesitamos personas que sean capaces de moverse en este mundo, que es muy difícil. ¿Y qué han hecho hasta la fecha? ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el proyecto? Sí. Pues este proyecto lleva dos o tres años, si no recuerdo mal. Y lo que hemos hecho es estudiar un punto concreto de la columna de agua del Mediterráneo, que es muy interesante. Es una zona donde se concentra la actividad fotosintética, o sea, la producción de oxígeno y el consumo de CO2 para producir biomasa. Eso se concentra... Sería un poco el equivalente de lo que son las copas de los árboles en un bosque. Y esto está en los océanos templados y tropicales, está a 50 metros más o menos de profundidad. Entonces, nosotros llevamos ya años estudiando... Eso se llama el máximo de clorofila profundo. Y está en el Mediterráneo, está a unos 50 o 60 metros. Entonces, llevamos ya años muestreando concretamente esa profundidad en una estación que está a unos 20 millas de la costa de Alicante. Y hemos tomado muestras en verano y en invierno y a tres profundidades. Y de manera muy concreta, ¿qué van a hacer en los próximos meses? A ver, entonces, nosotros, ¿cómo estudiamos? Una de las cosas más originales que tiene el trabajo nuestro, lo que hacemos, es que aplicamos una tecnología muy avanzada. Nosotros lo que hacemos... Porque los microbios el problema es que no se ven. Entonces, no puedes trabajar con ellos simplemente con un animal o una planta analizando lo que es el aspecto macroscópico. Tienes que entrar a nivel de lo que hacen y esto, la mejor forma hoy en día de hacerlo es por secuenciación del material genético, del ADN. El ADN es el programa informático de todos los seres vivos. Entonces, ahora tenemos acceso muy fácil, muy barato, a la secuenciación. Entonces, lo que hacemos es secuenciar todos los microbios que hay en la muestra, todo lo que hay. Entonces, secuenciamos y luego analizamos con ordenadores bastante potentes, ¿no? Que es uno de los principales equipos que tenemos. Tenemos ordenadores que nos permiten lo que se llama ahora Big Data, ¿no? Analizar muchos datos juntos. Y con eso, pues, llegamos a entender la comunidad lo mejor posible, ¿eh? Pues, le damos las gracias a Francisco Rodríguez, catedrático del área de microbiología, por su tiempo, por habernos concedido esta entrevista y seguiremos hablando con más detalle de esta investigación en los próximos meses. Gracias. La UMH acoge el séptimo congreso sobre el síndrome 5P- y enfermedades raras, anomalías genéticas y discapacidad intelectual. Esta actividad tendrá lugar el próximo lunes 14 de diciembre a las 3 y media de la tarde en el Salón de Actos del edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan de Alacant de la UMH. Nos vamos, pero lo hacemos con el temazo de los viernes, una iniciativa que ha puesto en marcha recientemente el servicio de comunicación de la UMH para empezar el fin de semana con más ganas si cabe. Pueden seguirla y proponer un temazo, una canción que les guste, a través de la página de Facebook de nuestra universidad. Si se animan a proponer un tema ya seleccionado, se les obsequiará con un USB de la UMH. La ganadora de esta semana es Paula Vila con un tema de Calle 13. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, viernes 11 de diciembre de 2015. Nosotros volveremos el lunes a las 2 de la tarde para seguir informándoles de la actualidad de nuestra universidad desde el campus de Orihuela. Sigan escuchando Radio UMH y les dejamos con el temazo de los viernes. Adiós.